Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Antros, bares, centros nocturnos y cantinas de todo Guanajuato deberán cerrar durante estas dos últimas semanas del año, con la intención de reducir la movilidad social entre los jóvenes y prevenir el incremento de contagios de coronavirus. Así lo anunció el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien dijo que la medida comenzará a aplicarse a partir de este lunes. Según explicó el funcionario estatal, se tomó esta determinación al observar un importante brote de contagios entre los jóvenes, que siguen saliendo a socializar y realizar actividades que son consideradas como no esenciales. La polémica por la realización de la Feria Estatal de 2020 se resolvió esta mañana, donde el director del Patronato de la Paramunicipal, Juan Carlos Muñoz Márquez, anunció que se moverá a finales de febrero o inicios de marzo. Sin mayores detalles y con una rueda de prensa virtual convocada a última hora, Muñoz Márquez agregó que la fecha todavía estará sujeta a lo que las autoridades sanitarias dictaminen a su posible realización. Agregó que se ha trabajado en diversos escenarios que han cambiado de manera constante, por lo que seguirán trabajando para la realización de la feria. Un par de comercios de la Colonia León Moderno cerraron sus puertas y los trabajadores y locatarios de los alrededores se encuentran desesperados ante las amenazas telefónicas que exigen dinero a cambio de supuesta protección. Habitantes de esta colonia compartieron a zona franca la angustiante situación que han vivido durante los últimos días los comerciantes establecidos sobre Boulevard Mariano Escobedo. Ellos relataron que los teléfonos donde les llaman tienen una alada local y tras hacer su denuncia a la Guardia Nacional, les confirmaron que estos contaban con múltiples reportes por el delito de extorsión. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.